Continúa la guerra en Ucrania, las atrocidades rusas, los ucranianos con gran esfuerzo, con tecnología traída desde todos los rincones del mundo civilizado, levantan otra vez sus torres de energía, Rusia otra vez dispara, los quiere matar de hambre y de frío, Dios mío, qué tirano es este sujeto, qué tirano es el dueño de todas las rusias, esto es peor que Hitler o es como Hitler, qué opina usted, Cindy Larrota, no tiene opinión, bueno, no tiene opinión Cindy, sobre las desgracias que caen sobre el mundo de la mano de este salvaje que es el dueño de todas las rusias, de un arsenal nuclear gigantesco, de muchos misiles, de mucho dinero, pero dinero que se gasta todo en armamento, mientras el pueblo ruso la pasa muy mal, muy mal, qué posibilidades hay de que el pueblo ruso se independice, se levante de sus cenizas como el ave fénix y ataque a Vladimir Putin y lo obligue a abdicar, qué posibilidades existen. Dr. Fernando, ahora sí me escucho. Uy, qué maravilla, qué maravilla apareció, de mar no aparece, usted tampoco aparecía, ¿qué les pasa? No, estamos, estamos firmes, aquí estamos. Estaba tratando de responder su pregunta de que si Vladimir Putin era igual o peor que Hitler, doctor Fernando, yo creo que igual, porque esta nueva estrategia, ya no de atacar directamente a las tropas ucranianas, sino de atacar infraestructura eléctrica para poder dejar a la gente sin luz durante el invierno, sin forma de calentarse, sin forma de comunicarse, porque obviamente al no haber luz, pues ya no se pueden cargar los dispositivos electrónicos, pues, Fernando, eso es peor o casi igual, ¿no?, que el holocausto que hizo Hitler contra los judíos. Entonces, esto es un país, Ucrania, donde ya las bajas temperaturas están afectando desde ahora, el invierno todavía no empieza, empieza el 1 de diciembre, pero ya se están registrando bajas temperaturas y la mitad del país, en este momento, no tiene el fluido que ya está a la vuelta del esquina. Los quiere matar de frío, los quiere matar de frío. Hitler los mató metiéndolos en hortos crematorios, este los mata metiéndolos en un congelador, disparando a distancia. Las tropas salen despavoridas cuando enfrentan al ejército ucraniano, que sabe por qué lucha, que sabe por qué está haciendo lo que hace. Las tropas rusas no lo saben, pero Vladimir Putin sí lo sabe. Quiere matar de frío al pueblo ucraniano. Qué atrocidad de mar, ¿verdad? Eso es lo que muchos callan en este lado del continente, y en Colombia particularmente, donde hay tantos defensores de derechos humanos que se rasgan las vestiduras, que hoy están exigiendo la liberación de la primera línea. Esos defensores de derechos humanos no dicen una sola palabra de lo que ocurre en Ucrania y de lo que está haciendo este sujeto desquiciado de Vladimir Putin en contra de un país que estaba en paz, que no le había tirado una piedra para que salieran con este tipo de cosas. Y obviamente su estrategia es esa, doctor Fernando, llevar a una situación insostenible a Europa por falta de energía. Y ya lo había intentado, doctor Fernando, con el gas, ¿no? Ese chantaje de Rusia a Europa con el suministro del gas. Vimos que, gracias a Dios, Alemania ya en tiempo récord pudo detener la dependencia que tenía del gas ruso. Y bueno, por ese lado se logró superar. Ahora, pues es el tema del fluido eléctrico. Comenzó cuando se tomó la central de Saporilla, que recordemos es esta planta nuclear, la más grande de Europa, de la que dependía, creo, que el 30% del fluido eléctrico del país y ahora con los ataques a la infraestructura eléctrica, pues al resto de la infraestructura eléctrica. Y lo va a seguir haciendo, doctor Fernando, y desde que se anunció la creación de un tribunal especial para que se puedan juzgar los crímenes de guerra que ha cometido Rusia en Ucrania. Y desde que se anunció ayer el tope al precio del barril de petróleo ruso en 60 dólares, pues mire la respuesta de Rusia. Ayer 70 misiles fueron lanzados desde Rusia a Ucrania, pues la mayoría se lograron derribar los sistemas antimisiles que le ha mandado a Occidente a Ucrania, pero varios alcanzaron a llegar. Les contaba yo esta mañana, y no sé si lo recuerdan, que el director de la empresa estatal de energía de Ucrania dijo que probablemente Rusia se hubiera de alguna manera, había pedido opinión o se había asesorado de ingenieros eléctricos porque los puntos exactos donde cayeron los misiles en la red eléctrica de Ucrania, pues dan cuenta de ello, ¿no? Fueron unos ataques precisos para poder destruir, ¿no? El sistema eléctrico del país. ¡Qué horror! Es que es una barbaridad, sí. El siglo XX tuvo a Hitler, el siglo XXI tiene a Vladimir Putin. ¿Qué horror? Pues después del escándalo de las redes sociales por la revelación de los famosos llamados Twitter Files, los archivos de Twitter, o el periodista Mike Tabby con la venia del señor Elon Musk, el expresidente Donald Trump pide revocar la Constitución para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y pide ser restituido en su cargo de mandatario. Ayer dimos la noticia que en la hora de la verdad, doctor Londoño, sobre un largo hilo de 36 puntos donde el periodista Tybee explica cómo Twitter probablemente interferió en las elecciones trabajando sobre la moderación de contenidos, incluyendo el llamado a desaparecer la historia del portátil de Hunter Biden, hijo de Joe Biden. En su red social Truth, el expresidente Donald Trump escribe lo siguiente, abro comillas. El Partido Demócrata y el Comité Nacional Demócrata se apoyaron en las grandes plataformas tecnológicas para llevar a cabo un fraude masivo en las elecciones que le dieron la victoria al actual presidente Biden. Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. Ha escrito Trump en su red social Truth también. Según ha recogido, políticos nuestros grandes fundadores no querían y no aprobarían elecciones falsas y fraudulentas. En esas declaraciones Trump habla de las teorías conspirativas sobre una derrota electoral en las últimas elecciones presidenciales. Aparte, doctor Londoño, Trump también ha emitido de nuevo un ataque contra las grandes tecnológicas al asegurar que trabajan junto a los demócratas. Mientras tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, ha reprochado que los comentarios de Trump son un anatema para el alma de nuestra nación y deben ser condenados universalmente y que no puedes amar a Estados Unidos solo cuando ganas. Hay una parte importante, doctor Londoño, que dijo el portavoz y es que la Constitución estadounidense es un documento soclasante que durante más de 200 años ha garantizado que la libertad y el Estado de Derecho prevalezcan en nuestro gran país. La Constitución une al pueblo estadounidense independientemente del país. Partido y los líderes electos curan defenderla. Recordemos, doctor Londoño, que el periodista Tavi, con un acceso a esos documentos presumiblemente otorgado por el nuevo dueño de Twitter, revelaba cómo los trabajadores de la red social presuntamente recibían cuantiosas donaciones del Partido Demócrata, redujeron la distribución de la historia del post y eliminaron los enlaces que conducían a ello tanto en tweets como mensajes directos. Los empleados supuestamente se basaron en la política de la empresa sobre materiales pirateados debido al origen de la información del post, una medida que su propio fundador, Jack Dorsey, ya consideró errónea en 2020 y que ha generado debate sobre el poder de las tecnológicas para censurar información y sobre el derecho a la libertad de prensa. Para terminar, doctor Londoño, de acuerdo con la cadena de noticias Fox News, anoche ellos publicaron que el FBI advirtió a Twitter durante las reuniones semanales previas a las elecciones de 2020 que el gigante en las redes sociales podría esperar operaciones de pirateo y filtración por parte de actores estatales que involucran a Hunter Biden según una declaración del jefe de integridad del sitio de Twitter. Esas advertencias se produjeron antes de que Twitter censurara el informe bomba del New York Post de octubre del 2020 sobre los tratos comerciales de Hunter Biden encontrados en su portátil citando su política de materiales pirateados en ese momento. Prácticamente el FBI había estado en posesión de su computadora portátil durante casi un año, doctor Londoño.